En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, la predicación de hoy lleva por título tres palabras. Tres palabras que el mundo no quiere oír, pero que necesita. Tres palabras con las que hay una relación que algunos llaman de amor-odio. Ese love-hate, que a veces se menciona también en las relaciones humanas. Pero yo quiero contarles por qué vamos a hablar de estas palabras. Un esfuerzo que estamos haciendo aquí en Familia Espiritual, es ayudar a brindar mapas, ofrecer mapas. Mapas para ubicarse en la vida, en la realidad, en la sociedad. Mapas para responder a la pregunta, ¿qué está pasando? Hay cosas que están sucediendo demasiado rápido. Especialmente en lo que tiene que ver con la niñez, la juventud, la familia, el futuro. Cosas que nos interesan a todos y que están sucediendo a velocidad vertiginosa. Muchas veces sin comprender. Ustedes lo pueden ver muy bien en las redes sociales. La gente se queda espantada. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué aprueban esa ley? ¿Ahora con qué más van a salir? Realmente uno se despierta y uno muchas veces no sabe qué noticia se va a encontrar. El problema de la perplejidad es que una persona confundida, una persona perpleja, como veíamos en una predicación pasada, una persona confundida es una persona manipulable. Por eso veíamos en el tema de la confusión, que cuando una persona está confundida, muchas veces hay intereses detrás de esa confusión. Por la razón que digo, porque una persona confundida es una persona más fácil de manejar. Entonces nosotros luchamos aquí, contra la confusión. Luchamos contra la perplejidad. Y una manera de luchar contra la confusión es ofrecer un mapa. Tal vez usted tiene la experiencia, seguro que sí, de llegar a otra ciudad, de llegar a otro lugar y darse cuenta que uno no se ubica. Pero si le presentan un mapa o si uno lo ve por internet, uno dice, ya entiendo cómo es esto. Recuerdo la primera vez que fui a una ciudad que quiero mucho, en el sur de Bolivia, bueno centro, sur de Bolivia, que es Santa Cruz, la famosa Santa Cruz de la Sierra. Yo no entendía cómo funcionaba esa ciudad, porque el esquema básico en Bogotá es una cuadrícula, ¿no? Tiene excepciones, pero lo básico es una cuadrícula. Se llaman carreras, las vías que van de sur a norte, calles, las vías que van de oriente a occidente y se utiliza un sistema de numeración. Es relativamente sencillo. Hay excepciones, pero ese es el sistema básico. Una vez que usted sabe eso sobre Bogotá, se mueve con cierta facilidad en Bogotá. Bueno, en Santa Cruz la cosa no es así. Allá funcionan por lo que ellos llaman anillos. La ciudad tiene un esquema concéntrico. El anillo número uno es relativamente pequeño, es el centro, el casco histórico, la parte más antigua. Y alrededor de ese casco ha ido creciendo la ciudad y les ha parecido muy bien a los cruceños llamar a eso anillos, anillo dos, tres, cuatro, cinco. Creo que ya van por el seis o siete, no sé si hay más. Entonces, el mapa te saca de la confusión. El mapa te ayuda a entender qué es lo que está sucediendo. El mapa hace que seas más difícil de engañar. El mapa hace que tú puedas levantarte por encima del momento difícil y puedas decir, yo veo una ruta aquí. Esa es la introducción. ¿Por qué hacemos esta clase de predicaciones? Porque queremos ofrecer mapas. ¿Y por qué mapas? Porque no queremos vivir en la confusión. Porque queremos que todos, pero muy especialmente nuestros jóvenes, encuentren esos mapas y puedan moverse. Lo paradójico del asunto es que uno descubre la necesidad del mapa, tal vez cuando uno está un poquito mayor en la vida. Entonces yo miro a los más jóvenes y digo, tal vez el tema les parecerá extraño, largo, aburrido. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Yo me pregunto, por ejemplo, un Juan Diego Durán, por decir algo. Bueno, estará pensando, ¿y esto para qué? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? ¿Por qué me mandaron acá? Pero se trata de ofrecer un mapa. Entonces hoy vamos a ver un mapa. Pero ustedes saben que los mapas también tienen distintas estructuras. Yo me acuerdo del colegio que nos hablaban del mapa hidrológico, el mapa orográfico, el mapa político, el mapa demográfico. Y cada mapa nos va dando una determinada información. Entonces el mapa orográfico me va a hablar de lo que tiene que ver con la altura, montañas, llanuras, colinas, valles, depresiones, abismos. El mapa hidrológico serán ríos y así sucesivamente. Hoy vamos a ver un mapa que tiene que ver con tres palabras, con tres parámetros, si lo quieres llamar así. Tres palabras. Esas tres palabras que están anunciadas desde que anunciamos la predicación, creo que no las hemos dicho, ni en la propaganda de invitación, ni todavía en estas palabras. Las tres palabras son, en primer lugar, la verdad. En segundo lugar, la obediencia. Y en tercer lugar, el poder. Tres palabras. Entonces vamos a hacer un mapa, como un mapa térmico. Todos conocemos los mapas térmicos, temperatura. Vamos a hacer como un mapa térmico de qué sucede con una palabra como la palabra verdad, o como la palabra obediencia, o la palabra poder. Y hemos dicho que lo que tienen en común estas tres palabras, es que nuestro tiempo, nuestra cultura, tiene una relación que podemos llamar de amor-odio, love-hate. Amor y odio con estas palabras. Entonces, permítame que le muestre, en la segunda parte de esta predicación, permítame que le muestre por qué es verdad que tenemos relación de amor-odio con estas palabras. Por ejemplo, con la verdad. ¿En qué sentido amamos y en qué sentido detestamos la verdad? Cuando utilizo la primera persona del plural para decir amamos o para decir detestamos, lo que estoy diciendo es, en general, en nuestro tiempo, es decir, en la cultura actual, no digo que esa sea mi postura personal, ni tampoco necesariamente la del grupo de personas que están aquí o quienes están siguiendo esta predicación por internet. Esas expresiones, amamos, odiamos, son expresiones que se refieren a lo que suele suceder en la cultura actual. ¿Por qué decimos que hay una relación de amor y odio al mismo tiempo con la verdad? Lo decimos porque resulta que, si nos damos cuenta, si una persona dice, yo sé la verdad, de inmediato le caen todos y dicen, ¿ahora tú eres el dueño de la verdad? Es decir, detestamos que una persona diga que tiene la verdad. Detestamos que una persona esté demasiado segura. Eso causa repulsión, especialmente, y este no es un punto accidental, especialmente se detesta cuando tiene que ver con lo bueno y con lo malo. En el tiempo en el que vivimos, la mayor parte de la gente prefiere que lo bueno y lo malo sean un asunto de escogencia personal. O sea que, no vas a decirme tú lo que es bueno o lo que es malo. Yo lo escogeré. Ese es más o menos el modo cultural en el que nos encontramos. Entonces, en ese sentido, detestamos la verdad. Pero, por otro lado, nos da rabia la mentira y queremos que nos digan la verdad. Hay una expresión que desde hace bastantes meses ha dado muchas vueltas y ya es internacional. La citan en todos los idiomas. La he visto citada en italiano, en francés, por supuesto en inglés, en español. Fake news. Fake news. Fake news, ¿qué es? Pues, literalmente significa noticias falsas, información falsa. ¿Y por qué tenemos odio a las fake news? ¿Por qué tenemos odio a las noticias falsas? Porque las noticias falsas, las mentiras, sirven precisamente para empujar la opinión pública en una cierta dirección. Donde más se nota eso es en el campo de la política. Así, por ejemplo, cuando hay varios candidatos que están luchando por el poder, ojo, que esa es otra de las tres palabras. ¿Ya se aprendió las tres palabras de hoy? Verdad, obediencia y poder. Pues, obviamente, en tiempo de elecciones los candidatos están peleando por el poder. ¿Y qué pasa si en el curso de una campaña, una campaña que implica muchísimo dinero, esfuerzo, gente, talento, yo logro desacreditar al otro como un mentiroso? Eso tiene un impacto muy grande. ¿O qué pasa si yo logro decir una mentira muy inteligente que atrae a los electores hacia mí? Entonces, fíjate cómo tenemos esa relación de amor-odio con la verdad. Por un lado, no nos gusta que alguien diga la verdad es yo sé la verdad, yo tengo la verdad. Esas expresiones causan escozor y rechazo inmediatamente. Pero, por otro lado, si queremos que nos digan la verdad. De hecho, muchas de las personas que han sido maestros de la mentira son los que más exigen que les digan la verdad. Es el caso, por ejemplo, de muchos líderes de la mafia. Líderes mafiosos que se han caracterizado por engañar a todo el mundo, a toda una cultura, al gobierno, a los impuestos, a la policía, a los medios de comunicación, no toleran que nadie de su círculo les diga una mentira. Si me vas a decir una mentira, te mueres. Ese era más o menos el sistema de uno de los famosos narcotraficantes de este país. El que me engaña una vez, no me engaña dos. Y no me engaña dos porque es que no sobrevive, lo mato. O sea, fíjate hasta dónde llega a ser dramático el tema de la verdad y la mentira para una persona de esas. Puede decirse que para lograr las mentiras más inteligentes hay que conocer las verdades más profundas. Entonces, tenemos una relación compleja con respecto a la verdad, con respecto a la verdad y la mentira. Examinemos qué sucede con el tema de la obediencia. Obediencia no es una palabra que tenga buena prensa en nuestra época. Cuando nosotros hablamos de obediencia, tal vez la primera imagen que viene a la mente es la de sumisión, docilidad. Y eso no es algo demasiado atrayente. Que a uno le digan que uno es dócil, que uno es obediente, pocas personas tomarían eso como un elogio. Entonces, en ese sentido detestamos la obediencia. pero por otro lado, la gente sí quiere obedecer. Lo que sucede es que hay que saber a quiénes obedecen. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención los temas de salud y los temas de belleza. Porque en los temas de salud y de belleza la gente hace cosas increíbles en absoluta obediencia. Me voy a someter a tal régimen de ejercicio, ejercicio físico. y sin duda al entrenador en el gimnasio se le hace caso. Obediencia absoluta. Ustedes saben esas personas que tienen miles y miles de seguidores, por ejemplo, en YouTube, son los famosos youtubers y esas personas tienen un poder impresionante. Bueno, amigas, ahora les voy a contar cómo es la dieta del pepino. Todo el mundo atento. Miles y miles de personas se someten religiosamente, escrupulosamente a la dieta del pepino. Porque el pepino es lo que va a cambiar mi vida. No sé cómo no había descubierto el pepino. ¿Qué era de mi vida sin el pepino? Y hacen caso completamente. En las pandillas juveniles la obediencia es estricta. Es impresionante lo que se logra en términos de obediencia. Hay personas que tienen un tremendo, una tremenda capacidad de convocatoria. Con una característica conflictiva y es que muchas veces los que tienen mayor capacidad de hacerse obedecer y esto también enlaza con el poder por supuesto, los que tienen mayor capacidad de hacerse obedecer no son personas que dicen verdad. Hay personas a las que las han pillado abierta y claramente en la mentira y eso parece no quitarles nada de su liderazgo. Es decir, son personas que tienen una gran capacidad de liderazgo y sin embargo no son personas verdaderas, son personas que mienten, son personas que se contradicen, que continuamente se contradicen y están a la vista sus contradicciones y sin embargo se hacen obedecer. Entonces, detestamos la obediencia porque no queremos ser los bobos, los bobos dóciles, no queremos ser, presumimos de ser independientes pero a la vez en nuestra independencia resultamos tremendamente dóciles y en ese sentido tremendamente obedientes a ciertas cosas. Lo que es necesario, lo que hay que hacer. Yo he visto gente prácticamente cambiar de religión aunque sigan llamándose católicos simplemente porque llegan a un entorno nuevo y sienten que en ese entorno nuevo no se puede seguir hablando como antes ellos hablaban y no se puede seguir afirmando lo que ellos antes afirmaban. En la experiencia que viví en Irlanda durante los años de mis estudios allá porque me mandó mi comunidad yo atendía población hispana. Se pueden imaginar que entonces las personas que yo veía llegar a Europa en este caso a Irlanda las personas que yo veía llegar eran personas que venían de nuestros países entonces vi llegar ecuatorianos, mexicanos, chilenos, colombianos, centroamericanos los vi llegar allá y con bastante frecuencia para mi tristeza la persona que yo veía llegar se empezaba a transformar. Quizás era una persona que tenía unas determinadas convicciones pero parece que se da cuenta aquí eso no funciona aquí la cosa es de otra manera y por aquello de mimetizarse con el ambiente terminan haciéndole caso a ese mismo ambiente por ejemplo alcoholizándose o por ejemplo entrando en relaciones de adulterio o cosas así parecidas esa es una obediencia eso es hacerle caso al ambiente pero lo más gracioso es que tú hablas con esa persona y le dices Dios no quiere que tú hagas eso no me hable de Dios no me venga con la historia de Dios yo veré lo que hago entonces fíjate son tremendamente independientes pero independientes y desobedientes frente a Dios con respecto al medio en el que se encuentran con respecto a los amigos que consiguen con respecto al entorno que les envuelve son absolutamente dóciles completamente dóciles entonces tenemos una relación conflictiva con la obediencia también ahí aparece una relación que podemos llamar de amor-odio amamos la obediencia para que nos digan cuál es el ejercicio cuál es la dieta cuál es la moda cuál es el tema de qué hay que hablar de qué hay que reírse de qué hay que creer en todo eso somos tremendamente obedientes pero en cambio somos tremendamente desobedientes frente a ciertas posturas autoridades tradiciones para eso sí somos completamente desobedientes la última palabra es la palabra poder supuestamente supuestamente el poder es algo es algo de lo que tenemos una gran desconfianza hay una frase que es muy famosa si ustedes buscan en internet van a encontrar el autor yo no lo recuerdo en este momento es una frase muy conocida el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente esa es la síntesis de esa frase el poder siempre corrompe entonces tenemos una actitud escéptica distante crítica con respecto al poder pero por otro lado queremos el poder queremos poder económico queremos poder de influencia queremos poder político muchas veces el que puede conseguirlo poder mediático una de las cosas que llama la atención en un cierto sector de la población es que se dan cuenta que nunca van a tener poder si no entran por ciertos atajos si no entran por ciertos caminos así por ejemplo hemos encontrado personas que dicen bueno para conseguir el poder que tengo que hacer y una de las maneras de conseguir el poder es a través de lo estético a través de la belleza nuevamente entonces a veces te encuentras una persona que tiene 22 años y que está ganando lo que no se gana toda tu familia en un año esta chica se gana en un mes lo que toda tu familia no se gana en un año y el trabajo de ella es modelaje por ejemplo y todo el tiempo estamos buscando a esas personas o nos hacen soñar aquellas personas que dan así como esos saltos ¿no? empresario a los 17 años ¡wow! ese sí y en el fondo tal vez quisiéramos ser esa persona quisiéramos ese tipo de éxito quisiéramos ser de aquellas personas que son respetadas aquellas personas que tienen que ser oídas aquellas personas que cuentan no quisiéramos una vida desabrida una vida inocua quisiéramos una vida que tuviera impacto o sea que criticamos el poder pero a la vez lo deseamos en resumen y ahí termina la segunda parte de esta predicación en resumen que tenemos pues que hay tres palabras con las cuales hay relaciones muy complejas relaciones de amor y de odio palabras que detestamos y palabras que al mismo tiempo amamos por lo menos una pregunta que uno puede hacerse y esta aquí entramos a la tercera parte de la predicación una persona una pregunta que uno puede hacerse es ¿quién está detrás de eso? es decir ¿qué o quién determina que algunas cosas nos resulten en cierto momento tan deseables y en otro momento tan odiosas? ¿qué es lo que hace por ejemplo que la autoridad de los papás la autoridad de la iglesia la autoridad de las instituciones tradicionales resulte tan difícil de reconocer y al mismo tiempo las nuevas autoridades los nuevos las nuevas personas de influencia los influencers que a veces llaman esos sí se imponen ¿qué es lo que determina? el esfuerzo que vamos a hacer en lo que queda de esta predicación es tratar de esclarecer un poco eso ¿qué es lo que hace que algunas verdades nos resulten tan atrayentes mientras que otras nos produzcan desconfianza? ¿qué es lo que hace que algunas obediencias nos resulten tan atrayentes y otras nos produzcan tanta desconfianza? y lo mismo con el poder ¿por qué cierto poder cierto modelo de poder nos resulta tan atrayente y otro nos da tanta desconfianza? empezamos entonces con el tema de la verdad para esto me baso principalmente en algunas reflexiones que estimo muy profundas de nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI hay varias obras en español a muy bajo precio en libros digitales que ustedes pueden conseguir para quienes son amigos del sistema Amazon por ejemplo hay varias obras de Benedicto que tienen que ver con esto concretamente sobre la relación entre razón y fe es muy bueno muy bueno realmente Benedicto es de los pensadores que a mi juicio analiza mejor que es lo que está sucediendo y en ese sentido nos ayuda al mapa nos ayuda a tener un mapa que ha sucedido con la verdad entonces vamos a hacer un pequeño recuento histórico de esos que uno se pregunta ¿por qué son así? ¿por qué las cosas se dieron así? todo empieza o vamos a tomar aquí como punto de partida un momento muy especial de la historia de la sociedad y de la historia de la iglesia vamos a irnos a la edad media y ahí vamos a encontrar a una persona que ustedes me oyen mencionar con frecuencia que vivió entre 1225 y 1274 eso ya fue hace bastante tiempo más de 700 años plena edad media siglo 13 lo que encontramos es a un hombre llamado Tomás Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino en el siglo 13 plantea las cosas de un modo muy interesante porque para Santo Tomás de Aquino la razón es un regalo de Dios y la fe es un regalo de Dios y Dios no se contradice de modo que para Tomás de Aquino está perfectamente claro que la razón y la fe son dones del cielo son dones de Dios y que lejos de contradecirse se apoyan mutuamente esto que acabo de decir es algo que inmediatamente despierta alarmas si lo comparamos con el pensamiento actual porque desde hace mucho tiempo lo que estamos acostumbrados a oír es lo contrario recuerdas ese juguete en los parques que algunos llaman balancín un soporte y una especie de viga tabla varilla soporte de tal manera que cuando uno baja el otro sube y cuando este sube el otro baja así es como la gente mira hoy la razón y la fe y muchas personas y esto es prácticamente dogma en las universidades enseñan eso es decir si tú vas a ser una persona instruida si tú vas a ser una persona razonable si tú vas a ser una persona que tiene algo que aportar en el ámbito público entonces viva la razón pero olvídate de esas supersticiones de la fe olvídate de esas tonterías deja tras eso un científico colombiano que menciono con frecuencia como inteligencia una persona absolutamente admirable Rodolfo Ginás es uno de los grandes predicadores de esta idea no pierde oportunidad Rodolfo Ginás el colombiano científico para decir que lo primero que tiene que hacer Colombia para mejorar para avanzar y para desarrollarse es terminar de sacudirse su pasado católico es decir la fe es un estorbo la fe es un obstáculo que suba la razón que baje la fe y está todo arreglado de inmediato uno se pregunta espera un momento en el siglo 13 Tomás de Aquino es representante de una mentalidad que era la de esa época en esa época se miraban a la razón y la fe como hermanas y de hecho la obra cumbre de Tomás de Aquino la suma teológica está escrita toda en una clave que es al mismo tiempo racional y creyente cada uno de los cerca de dos mil artículos mucho más de dos mil artículos que tiene la suma teológica de Santo Tomás tiene argumentos y en todos los casos lo que hace Santo Tomás es examinar que argumentos tenemos a favor que argumentos tenemos en contra como podemos ver que hay de verdadero en lo que está a favor que hay de verdadero palabra verdad que hay de verdadero en lo que está en contra que conclusión podemos sacar para saber si nuestra conclusión fue suficientemente sólida a partir de esa conclusión como responde usted a las objeciones que antes se presentaron ok hemos entendido pasemos a la siguiente pregunta ese es Santo Tomás el promedio de objeciones que él tiene en la suma teológica está sobre tres o cuatro objeciones por cada pregunta vamos a suponer que son unas dos mil quinientas preguntas que creo que son más eso supone el estudio detallado de por lo menos diez mil oiga diez mil argumentos esa es la suma teológica este es un hombre que estudia diez mil argumentos diez mil discusiones y al mismo tiempo llora de emoción ante la eucaristía y al mismo tiempo le pide a Dios acierto cada mañana y cuando se está muriendo en sus últimas palabras dice todo lo que yo he escrito queda sometido a la sede de Roma entonces es un hombre de una piedad dulce exquisita como la de un niño de primera comunión y es un portento de inteligencia que deja asombrado a cualquiera que lo conozca pero entonces nos preguntamos que es lo que ha sucedido para que en el siglo 13 hubiera esa claridad entre la razón y la fe y esa unidad y luego nos encontramos siglos después que un Rodolfo Ginás y con él muchísima gente en el plano internacional el más famoso es el ateo predicador Richard Dawkins que vino aquí a Colombia y lo desperdiciaron porque le pusieron unos interlocutores que no servían para nada entonces que dice Richard Dawkins que suba la razón y que baje la fe que dice Rodolfo Ginás arriba la razón y sacudanse ese puerco catolicismo a ver si al fin avanza este país los mismos argumentos que también algunos políticos utilizan los mismos argumentos porque esto entra en todos los ámbitos de la sociedad es evidente que algo tuvo que haber sucedido y eso que tuvo que haber sucedido es objeto de estudios interesantísimos para todos los que quieran profundizarlo los buenos estudios de historia de la iglesia ayudan exactamente para esto que estamos diciendo un buen estudio de historia de la iglesia ayuda para esto la verdad es que lo que sucedió fue como un ataque escalonado vamos a llamarlo un ataque escalonado a que me refiero con eso a que el cambio no se dio completamente en el curso de unas décadas ni fue que en una mañana la gente estaba completamente convencida de la compatibilidad entre razón y fe y al día siguiente no podían verlas juntas no la cosa no es exactamente así que es lo que ha sucedido nos encontramos que dentro de la iglesia las discusiones teológicas perdieron la altura que le dio en su momento un hombre como Tomás de Aquino muchas discusiones se volvieron completamente estériles en una especie de sutileza alejada por completo de la vida cristiana real del pueblo de Dios pero si vamos a afinar más nuestro análisis nos damos cuenta que especialmente hay una corriente filosófica que hizo un daño espantoso y esa corriente filosófica para que ustedes la investiguen más se llama nominalismo el nominalismo ve en los enunciados universales únicamente palabras son sólo palabras es decir no existen las esencias universales sino sólo existe el uso práctico de palabras para nombrar un conjunto de cosas ese es el nominalismo mientras eso sucedía dentro de la iglesia fuera de la iglesia había otros que empezaban a sentir envidia por las posturas de poder que tenían los eclesiásticos en aquel tiempo efectivamente los grandes poderes en la edad media sabemos bien que eran el poder de la nobleza y el poder del clero entonces los que no eran ni nobleza ni clero por ejemplo la clase comerciante que va surgiendo en Italia en el siglo XV y luego en el siglo XVI esa clase comerciante no tiene una particular devoción por la religión ni tampoco tiene muchas perspectivas de entrar en la nobleza ese tipo de personas necesitan otra forma de pensamiento necesitan quieren buscan otra forma de pensamiento estamos en los orígenes de otra palabra clave para tus investigaciones la palabra renacimiento entonces la primera palabra que hay que investigar este es un mapa no te voy a dar todo no te voy a contar lo que hay en cada edificio pero te voy dando las palabras y el sueño mío la esperanza mía es que te vas a motivar y vas a buscar un poquito más hay cosas muy interesantes sobre esto entonces surge el renacimiento el renacimiento es una etapa muy interesante la ubicamos sobre todo en esos siglos XV, XVI es una etapa muy interesante porque es la etapa en la cual pensadores de distintas partes del mundo sienten que quieren conectar con lo que para ellos han sido los buenos viejos tiempos para ellos la gran obra de la humanidad está en la antigüedad y para ellos lo que hubo el bache profundo que hubo se llama edad media es decir fueron los del renacimiento los que bautizaron a la edad media como edad media y porque la llamaron edad media pues te voy a dar una imagen gráfica tú imagínate que hay como una colina luego un valle profundo y oscuro y luego otra colina la colina antigua es precisamente la antigüedad ese valle oscuro y profundo se llama edad media y ahora estamos renaciendo nosotros somos el renacer de la verdadera cultura es ahí donde surgen personalidades en el siglo XVI como Erasmo de Rotterdam es ahí donde surge un Leonardo da Vinci es ahí donde surgen grandes talentosísimos artistas como todos los del renacimiento italiano Miguel Ángel Rafael y todos ellos es ahí también donde aparece la reforma protestante que tienen en común esos artistas Martín Lutero y los reformadores protestantes y estos humanistas como Erasmo de Rotterdam que tienen en común que todos ellos quieren conectar por encima ellos quisieran hacer un puente por encima de ese valle oscuro que para ellos es la edad media pero ojo fueron ellos los que decidieron que ese era un valle oscuro fueron ellos los que empezaron a llamar a esa etapa de la historia de la humanidad oscurantismo es decir la labor de desprestigio de la edad media ese nombre también viene de ellos la labor de desprestigio de la edad media la hicieron precisamente los hombres del renacimiento entonces por ejemplo un Miguel Ángel quiere hacer esculturas que sean comparables a las de los antiguos escultores de Grecia esa famosa escultura de las más perfectas dicen de la humanidad la del discóbulo el hombre aquel que está a punto de lanzar un disco es anatómicamente estéticamente magnífica entonces Miguel Ángel toma como referencia no las tristes esculturas del tiempo de santo Tomás toma como referencia la escultura antigua Erasmo estudia el griego estudia el hebreo estudia el latín y quiere conectar con esa época es en ese momento en donde el latín toma toda su fuerza como lenguaje de las ciencias ustedes saben que todos estos grandes intelectuales se comunicaban en latín esa era la lengua en la que ellos escribían ellos no escribían en inglés en francés o en alemán ellos escribían en latín y ellos sentían que estaban conectando con esa antigüedad que es lo que quiere Lutero en el mundo cristiano que es lo que quiere Lutero Lutero lo que quiere es omitir la iglesia saltarse la iglesia el dicho famoso de Lutero sola escritura que significa no me revuelvan con iglesia no quiero iglesia got it ese es Martín Lutero lo entendiste iglesia no no me interesa y entonces Lutero tiene la idea de que es posible saltar sobre el valle de la muerte es posible saltar sobre ese valle oscuro resulta que en ese valle llamado por ellos oscurantismo en ese valle oscurantista hubo un hombre llamado Tomás de Aquino que era capaz de hacer diez mil preguntas y responderlas o sea fíjate el grado de calumnia es muy importante que todos entiendan esto los que ahora tenemos hoy aquí bendito Jesús y los que luego escuchen estas palabras el nombre edad media significa lo que está en la mitad entre la gloriosa antigüedad y nosotros los gloriosos eso es lo que significa el término edad media es decir el término edad media o edad de la mitad entraña ya una calumnia ese proceso se empieza a acelerar a través de dos cosas que suceden una es el surgimiento de la ciencia moderna ustedes no piensen que los primeros científicos eran ateos ateos son personas con muy baja cultura filosófica como por ejemplo el ya mencionado Richard Dawkins que vive todavía o el recientemente difunto Stephen Hawking Stephen Hawking era un hombre un talento inmenso gigantesco para la ciencia física pero su formación filosófica realmente da vergüenza ajena es una cosa miserable lo que tenía ese hombre de filosofía pero como él tenía el gran talento de la ciencia él creía que con su ciencia podía hablar de todo podía descabezar a Dios podía acabar con la religión podía declarar de todo bueno allá llegaremos con el favor del señor aclarar un poco más eso entonces que sucede surge la ciencia moderna y entonces la ciencia moderna no surge de espaldas a Dios esa es una de las grandes calumnias que nos han dicho y por favor para quienes están tomando sus apuntes no se les olvide que hay que tener como libro de referencia uno escrito por un italiano llamado Vittorio con doble T Vittorio Messori Messori con doble S Vittorio Messori y la obra del que se consigue gratis en internet se llama Leyendas Negras de la Iglesia ese libro hay que leerlo porque una de las grandes mentiras que se ha dicho es todo lo que tiene que ver con el caso de Galileo Galileo era más casi teólogo que matemático o físico Isaac Newton escribió muchísimo más de interpretación bíblica que de ecuaciones diferenciales cálculo integral o leyes de gravitación todos ellos eran personas fascinadas por el misterio y fascinadas por la religión pero el surgimiento de la ciencia moderna y los resultados de impacto cercano en las tecnologías que tocan la vida de las personas le fueron dando una popularidad creciente popularidad creciente en que fecha en que siglo debemos ubicar Galileo Newton esa transformación eso es siglo 17 entonces el surgimiento de la ciencia moderna va poco a poco creando otro modelo de autoridad la autoridad no la tienen simplemente los autores como por ejemplo Plinio el viejo como Aristóteles o como los escolásticos para ellos eso es basura y así se sigue enseñando la filosofía ese es el miedo que yo tengo cuando una persona me dice que va a estudiar filosofía o que está estudiando filosofía porque el modelo anglosajón de estudio de la filosofía es vamos a hablar de los grandes de la antigüedad Sócrates Platón Aristóteles si el curso es más completo bueno vamos a hablar también de Heráclito de Parménides vamos a entrar con esos autores y después de que le muestran a uno eso entonces pasan a las escuelas que ya eran filosóficas y morales los epicúreos y los estoicos y de ahí prepárense para el brinco de ahí en adelante hay que caer prácticamente en el siglo XVII siglo XVI XVII con René Descartes es decir que para estos autores de filosofía no se pensó nada en la humanidad entre más o menos el año 200 300 de nuestra era y el año 1500 son mil años de oscuridad y ellos bautizan siguen bautizando eso en la escuela anglosajona de filosofía se sigue bautizando a eso como oscurantismo y entonces las universidades de mucho prestigio que por supuesto tratan de parecerse cada vez más al modelo anglosajón que le inyectan en la cabeza por ejemplo digamos un nombre al azar Juan Diego Durán entonces que le van a inyectar en la cabeza a Juan Diego el día que Juan Diego pise una universidad lo que le van a inyectar en la cabeza es no sea estúpido de acercarse a la edad media usted necesita es de los epicúreos y estoicos hacia atrás por decir algo del año 300 hacia atrás y del año 1550 para acá todo lo demás es una cosa espantosa es una cosa vergonzosa es vergüenza de la humanidad era cacería de brujas era el tiempo de la inquisición era una gente que andaba con unos hábitos blancos de mangas amplísimas y que andaba quemando gente eran sádicos que torturaban a niñas inocentes que no cedían a sus pretensiones mórbidas esa es la versión de filosofía entonces que pasa que como los muchachos llegan a la universidad en general muy mal preparados en filosofía y llegan y se encuentran con unos profesores que les inyectan a presión en las venas este tipo de cosas pues es una fábrica de ateísmo lo que tenemos en este momento en las universidades es una fábrica de ateísmo y de desprecio a la iglesia porque cada vez que quieren despreciarte te dicen inmediatamente escolástico mira eso es muy escolástico pero sigamos en lo que íbamos primero vino el nominalismo después vino el renacimiento después el surgimiento de la ciencia moderna y entonces sucede en Francia en el siglo XVIII ya desde finales del XVII y en la primera mitad del XVIII surge con mucha fuerza un movimiento que es el movimiento de los intelectuales estos son los racionalistas ellos consideran que es la razón y solamente la razón la que puede guiar la vida humana entonces ahí te encuentras por supuesto los enciclopedistas que todavía siguen hablando de Dios todavía ellos mencionan a Dios pero ese Dios tiene las siguientes características es un Dios como puro recurso intelectual es decir como explicación última de un universo que queda muy difícil de explicar de otra manera es decir ese Dios está a kilómetros mejor dicho a miles de millones de años luz y en el fondo no afecta lo que nosotros vivimos y tenemos o sea es un Dios lejano es un Dios puramente intelectual y lo más importante para ellos y es en lo que más va a insistir un señor que odió a la iglesia yo diría con lo más íntimo de sus entrañas y riñones un hombre llamado Voltaire que es elogiado en el mundo anglosajón hay una razón por la que los anglosajones quieren tanto a Voltaire porque el enemigo central de Voltaire era la iglesia católica no se dan cuenta los que elogian a Voltaire que Voltaire en realidad estaba criticando todo tipo de religión incluyendo toda forma de protestantismo entonces otra vez nominalismo renacimiento surgimiento de la ciencia moderna y en el siglo XVIII surgimiento de la clase intelectual la enciclopedia la enciclopedia la enciclopedia nace con un propósito específico reemplazar la Biblia el conocimiento que si puede guiar la vida humana el conocimiento que si puede guiar la sociedad el conocimiento que si es respetable es el conocimiento racional como se plantea en la enciclopedia ese es el conocimiento que vale lo demás lo demás son supersticiones la palabra favorita de Voltaire es superstición todo eso son supersticiones los sacramentos son supersticiones los sacerdotes pues son unos impostores que se aprovechan de la ignorancia de la gente y le siguen celebrando unas ceremonias vacías llamadas procesiones llamadas novenas llamadas triduos llamadas adoraciones todo lo que hace la iglesia es repugnante es hipócrita todo lo que hace la iglesia es únicamente para explotar a la gente ese es el mensaje que está en Voltaire los enciclopedistas eran un poco más podríamos decir mesurados pero su propósito no era muy distinto una vez más lo que ellos estaban buscando es lo mismo que buscaban los mercaderes de las costas de Italia por ejemplo en Venecia es decir buscaban un nicho de poder porque el clero y la nobleza estaban ya demasiado antiguos y copaban todo el poder bueno el asunto hace crisis no finalmente en la segunda mitad del siglo XVIII el asunto hace crisis total esa crisis total se llama la revolución francesa la revolución francesa 1789 es la crisis total me parece que el 14 de julio es precisamente la fecha que ellos recuerdan y celebran por la toma de la bastilla entonces que es lo que viene a ser la revolución francesa la revolución francesa viene a decir nosotros no podemos tolerar más que el poder se quede en el clero y en la nobleza queremos que haya derechos que sean para todos queremos acabar con la obediencia queremos un nuevo modelo de poder porque hemos encontrado un nuevo modelo de verdad yo fuera usted copiaba esa frase el verdadero lema de la revolución francesa no era liberté egalité fraternité no ese no era el verdadero lema el verdadero lema de ellos el verdadero propósito de ellos era queremos poder porque no soportamos obediencia al clero y a la nobleza no soportamos obediencia y tenemos la verdad de nuestro lado porque la verdad es la que da la razón bueno así se instaura el racionalismo oficialmente con la revolución francesa que sigue después de la revolución francesa bueno ya te podrás dar cuenta los enciclopedistas todavía admitían un dios pero ese dios es un dios que no habla es un dios que no se comunica es un dios que no se revela obviamente con B corta que no se revela es decir que no puede tener una biblia y si no hay revelación no hay iglesia y si no hay revelación ni hay iglesia todo el clero es hipócrita explotador ese odio al clero va a entrar como un torrente intensísimo y fétido en el siglo XIX es impresionante el ingreso que hace por todas partes están vientos de independencia de pensamiento ellos lo llamaban libre pensamiento libre pensamiento significa no serviré como dijo Satanás no serviré no serviré a la iglesia no serviré yo pienso con mi propia cabeza uno de los más reposados racionalistas es el prusiano Immanuel Kant entonces Immanuel Kant dice que es la ilustración por favor esa obra hay que leerla eso está gratis en internet católicos a formarse que es la ilustración lo hay en todos los idiomas que ustedes quieran incluyendo su original en alemán que es la ilustración obra de Immanuel Kant el resumen de la obra de Kant es un manifiesto en contra de la obediencia básicamente es lo que le interesa a Kant manifiesto en contra de la obediencia dice Kant tú no tienes que hacerle caso al pastor el mundo de Kant estaba ya dominado completamente por la reforma protestante no tienes que hacerle caso al pastor no tienes que hacerle caso caso al alcalde no tienes que hacerle caso a nadie tú sigue tu cabeza el lema de Kant en su obra que es la ilustración ha caracterizado esa etapa de la historia de la humanidad como se escribe en latín hay que saberse esa expresión en latín sapere aude sapere significa saber aude significa atrévete atrévete a pensar atrévete a saber deja de estar pensando en tanto cura tanta devoción tanta adoración tanto rezo deja todo eso piensa y Kant se pone en la tarea durante mucho más de 40 años Kant se pone en la tarea de montar todo un sistema filosófico en el cual el sustento sea estrictamente racional y sea estrictamente racional público y social es decir él quiere definir un tipo de sociedad que no dependa de la antigua metafísica porque eso es oscurantista y no lleva sino a discusiones estériles y sobre todo que no dependa de la religión una de las obras claves de Kant es discusión de la religión en los límites de la razón y básicamente lo que viene a decir Kant en esa obra es que lo que pueda servir de la religión es un asunto totalmente subjetivo porque en eso jamás podrá haber ninguna certeza si ese pensamiento ya te suena muy parecido a lo que tenemos el día de hoy tu intuición es correcta es que así ha sucedido efectivamente es que esa es exactamente la idea que hay hoy entonces llegamos así a la ilustración todavía esta gente de la ilustración admitía la posibilidad de un dios Kant considera que es indemostrable la existencia de dios pero considera que es igualmente indemostrable probar pues que dios no existe es decir no se puede probar para Kant no se puede ni probar que dios existe ni probar que dios no existe esa es la carta de nacimiento del agnosticismo el agnosticismo es la corriente filosófica que dice que dice que ese tipo de cosas no se pueden saber pero obviamente una consecuencia inmediata del agnosticismo es el subjetivismo porque si en ese tipo de cosas no hay certezas lo que tu digas de la religión tienes que guardarte lo únicamente para ti no pretendas que eso tenga ningún género de impacto social cual es el siguiente paso ese dios que ya se había alejado tantos miles de millones de años luz hablo metafóricamente ese dios que ya estaba tan lejos y que era el dios de los deístas deístas con de el dios de los deístas eso se llama deísmo deísmo que es la afirmación de un dios pero un dios que no se revela y un dios con el que no podemos comunicarnos el deísmo siempre es un último paso antes de lanzarse al abismo del ateísmo muy pronto aparece otro pensador sumamente agudo irónico muy inteligente personas que han puesto toda su inteligencia al servicio de la destrucción de la fe y de la destrucción de la iglesia entonces aparece otro señor que se llama Luis Ludwig Feuerbach el apellido se escribe Feuer Feuer Bach B-A-C-H Ludwig Feuerbach escribe su famosa obra esencia del cristianismo la obra esencia del cristianismo que también se puede conseguir pero hay que leerla con cuidado si uno no tiene formación filosófica hay que leerla con cuidado porque esa obra está diseñada para darle el garrotazo final Marx se crió con los escritos de Feuerbach el ateísmo de Marx tiene como base filosófica a Feuerbach y de Marx es esta frase que desde que la leí me quedó profundamente grabada la frase de Marx es en cuanto a la existencia de Dios la crítica está ya completa y la ha hecho Feuerbach él siente que ya ya el tema está descartado todavía sin embargo tuvieron que pasar muchos años hasta que llegara otro hombre que podríamos llamar casi un poceso en su lucha contra el cristianismo es el que tiene una obra que se llama El anticristo y tiene otra obra que se llama Así habló Zaratustra y ese hombre se llama Federico Nietzsche Federico Nietzsche tiene en su obra sobre Zaratustra tiene la famosa parábola era un gran escritor Nietzsche lamentablemente todo en contra de la filosofía clásica y en contra del cristianismo pero es un gran escritor indudablemente entonces Nietzsche a finales del siglo 19 dice en su parábola del ermitaño él cuenta que un grupo de caminantes van por un bosque y se encuentran una una cabaña y en esa cabaña había un ermitaño un viejito piadoso que no hacía sino rezar y entonces estos caminantes ven a ese viejito rezandero y se miran entre ellos y dicen este pobre todavía no se ha dado cuenta de que Dios ya se murió Dios ha muerto y viene la frase blasfema por excelencia que es la frase que va a abrir las puertas a una cantidad de movimientos agresivos en el siglo 20 no solo dice Dios ha muerto dice Dios ha muerto nosotros lo matamos la razón por la que Nietzsche tiene esa afirmación es porque porque dice él que nosotros matamos a Dios no porque él creyera que Dios existiera sino nosotros matamos a Dios quiere decir Dios era una enfermedad de nuestra cabeza y ya nos curamos de esa enfermedad ese es el pensamiento de Nietzsche y esa es la arrogancia con la que entra el pensamiento esa es la arrogancia fuerte que entra en el siglo 20 y tendríamos que mencionar aquí muchos otros autores ahí tenemos el movimiento positivista con Augusto Comte todavía en el siglo 19 el movimiento neopositivista por ejemplo con Rudolf Rodolfo Rudolf Carnap en la primera mitad del siglo 20 y luego tendríamos que hablar del existencialismo ateo en la posguerra y hasta el movimiento de los 60's en Francia con Jean Paul Sartre es decir hay una tradición muy fuerte una tradición muy agresiva una tradición que empieza a ver la razón como la única posibilidad de una vida genuinamente humana cuando ustedes oigan hablar de Bogotá humana de Colombia humana o de movimientos humanistas ustedes deben saber que esa expresión humano tiene esta raíz exactamente porque cuando se fundó precisamente la primera asociación humanista que se fundó en Gran Bretaña el propósito era reunir a los ateos de Gran Bretaña para ellos la idea es que tiene que subir la razón y bajar la fe tiene que subir el hombre hasta llegar a ser lo que Nietzsche llamaba el super hombre Übermann tiene hasta llegar al super hombre y Dios tiene que hundirse entonces seremos más humanos cuanto menos religión haya eso es lo que está detrás de ese movimiento humanista una de las obras clásicas está también gratis en internet hay que leerla con cuidado hay que prepararse muy bien estos escritores tienen mucha mucha fuerza yo les digo sean prudentes en sus lecturas porque yo ya me he encontrado muchachos que se pegan una indigestión leyendo por ejemplo a este a este hombre Nietzsche o a Sartre o a Freud se pegan una indigestión brutal otro autor del siglo XIX que no hemos mencionado es Schopenhauer entonces Schopenhauer y Nietzsche se pegan una indigestión terrible y lo único que les queda claro es que uno no debe creer en Dios no son capaces de argumentar con tres líneas no son capaces de presentar un argumento pero se les ha llenado de tal manera de basura y de estiércol el corazón que son incapaces de admitir la fe en Dios hay que tener mucho cuidado con esto lo cual también demuestra la necesidad de una preparación filosófica sólida que es lo que no se está teniendo no la están dando los colegios y me parece que buena parte de lo que dan las universidades incluyendo las universidades católicas deja demasiado que desear entonces esa es la historia de por qué en nuestro tiempo cuando se habla de razón la gente automáticamente piensa que hay que hacer disminuir la fe y cuando se levanta el hombre y lo humano la sociedad humana y toda esa humanidad y el humanismo porque les contesto porque una de las obras clásicas de Jean Paul Sartre predicador del ateísmo que logró con sus predicaciones que decenas de jóvenes se suicidaran ojo con eso era una meta de Sartre lograr que la gente se suicidara porque eso significaba que habían tomado por fin la vida se habían apropiado de su vida o sea estamos hablando de un terreno minado un terreno serio yo no digo que no haya que conocer a estos autores hay que conocerlos pero hay que conocerlos desde ese ámbito crítico y me da mucho dolor ver que en la mayor parte de las universidades entran en una admiración del cociente intelectual y no advierten a los estudiantes sobre estos peligros entonces yo he conocido varias facultades de teología no me hagan hablar por favor he conocido varias facultades de teología y que es lo que me encuentro yo veo a los profesores hablar con esa admiración el genio de Nietzsche el genio de Schopenhauer el genio y el genio de Sartre llevó al suicidio un poco de gente eso no te importa profesor eso no te duele entonces hay que tener mucho cuidado con esto la obra de Sartre que les dije se llama el existencialismo es un humanismo por favor ustedes tengan el radar encendido sobre estos temas que significa humanismo ahí también soy consciente de que hay muchísimos autores que no hemos mencionado ustedes entienden las limitaciones de tiempo que tenemos pero a que se llega con todo esto a que se llega con todo esto se llega con respecto a la verdad a que se llega a este punto mis amados hermanos que solo existe finalmente la verdad científica eso lo dice Benedicto nuestro querido Papa Emérito eso lo dice Benedicto en varios lugares nuestra sociedad solo cree en la verdad científica entonces da lo mismo papá y mamá que dos papás o dos mamás esperemos lo que diga la ciencia la ciencia es el único árbitro la ciencia es el único maestro la ciencia es la única autoridad la ciencia yo me pregunto si ese principio se aplicara para otras cosas como se hace con el tema de las parejas del mismo sexo me pregunto que sucedería si se aplicara eso me pregunto que tal que se aplicara bueno y que pasa por ejemplo si a un niño no se le habla para que luego escoja el lenguaje que pasa con eso hombre no sea torpe no sea bruto no me diga así hagamos los experimentos científicos y eso tiene que salir en una revista indexada mientras no haya sido publicado en tres revistas indexadas diferentes y haya sido revisado por pares en universidades que sean acreditadas por el ministerio de educación y que tengan convenios con otras universidades eso no vale nada entonces nos dice benedicto la verdad ha quedado en manos de la ciencia esa es la única que tiene verdad los demás somos por favor mexicanos que oigan esto en colombia es la palabra que voy a decir tiene un sentido distinto al que ustedes le dan allá porque tengo que decir el colombianismo los demás somos una parranda de pendejos entonces un cura que es es un retórico es un corrupto es un embaucador porque porque no es un científico y todos los sacerdotes científicos pues no sabemos que haya sucedido son casos teratológicos imposibles de explicar pero que en todo caso no hacen excepción entonces nos dice benedicto que toda la verdad ha quedado en manos de la ciencia toda la verdad pero luego en otro escrito más completo benedicto agrega otra cosa y dice no es la verdad únicamente nuestro mundo no es que crea solamente en la verdad científica hay otra verdad es la verdad del sujeto lo que yo diga de mí mismo por ejemplo si yo empiezo a decir a partir de las 8 y 52 minutos son las 8 y 50 en este reloj si yo empiezo a decir a partir de las 8 y 52 de ahora en adelante yo no soy un hombre de 53 años sino una niña de 11 atención todos y por consiguiente a partir de las 8 y 52 me hacen el favor y me llaman niña porque voy a ser niña a partir de las 8 y 52 y resulta que en colegios porque esto ya ha pasado en colegios y escuelas e institutos como los llaman allá de España si un profesor se atreve a llamar a un alumno que ahora se identifica como mujer lo llama de una manera masculina está ofendido ustedes saben que los millennials viven ofendidos me ofendió por consiguiente que hay que hacer denunciarlo el profesor debe perder su cátedra debe ser humillado en público una vez que haya lamido el piso repetidas veces y haya descubierto su error entonces que jamás vuelva a enseñar eso no tiene perdón entonces nos enseña a Benedicto que hay dos tipos de verdades que son en las que se creen hoy la verdad científica y la verdad subjetiva la verdad subjetiva es lo que tú quieras decir de ti mismo especialmente en lo que tiene que ver con sexo o ellos no llaman sexo lo que tiene que ver con género esa es otra discusión que ustedes la pueden ver en distintos canales como por ejemplo les ofrezco siempre mi canal de youtube que se llama fray nelson ahí pueden encontrar muchos materiales sobre esto de ideología de género pero cuál es el grave problema que tenemos y esto también lo estudia el papa el grave problema que tenemos es que cuando nosotros empezamos por ese camino el camino de afirmar solamente verdad científica y verdad subjetiva no hay espacio no hay fuente y no hay autoridad para la moralidad pública no puede haber una ética pública la ciencia no puede crear una ética para los estudiantes sobre todo estudiantes universitarios sobre todo estudiantes de últimos años de secundaria jóvenes profesionales por favor mediten en esa frase que tal vez es lo más profundo que alcanzo a decir hoy desde el punto de vista del pensamiento la ciencia no puede crear una moral porque la ciencia solamente detecta estudia sistematiza e intenta explicar hechos si esos hechos son buenos o son malos no lo puede decir la ciencia la ciencia me puede decir cómo se mata a una persona si eso es bueno o es malo no me lo dice la ciencia de hecho se ha utilizado la ciencia para matar seres humanos considerados indeseables cuando los nazis utilizaron su sistema que ellos llamaron la solución final es decir la eliminación completa de la raza judía contrataron utilizaron los servicios de muy buenos científicos para lograr un sistema eficiente de eliminación de millones de seres humanos en número de cerca de seis y además de los judíos por favor no olvidemos la población gitana la población católica la población polaca y la población rusa porque todos ellos fueron odiados por hitler por eso tenemos un maximiliano maría colben auschwitz entonces mis hermanos la ciencia la ciencia no te puede decir lo que es bueno y lo que es malo ah tú puedes decir me gusta o no me gusta ustedes recuerdan en la predicación que hicimos sobre los jóvenes decíamos que a lo máximo a lo que llegan muchos de nuestros jóvenes es a decir pues no estoy de acuerdo hasta ahí llega el joven pues no estoy de acuerdo algo así como eso no me gusta pero los jóvenes muchos jóvenes hoy han perdido la capacidad de decir eso no está bien eso está mal no se ha perdido el todo pero se ha perdido muchísimo entonces en donde queda el tema de la verdad y con él los temas de la obediencia porque esto va todo junto los temas de la verdad y los temas de la obediencia y los temas del poder como quedan ligados en nuestra época quedan ligados únicamente a la ciencia y al subjetivismo y entonces el vacío sigo el hilo de las reflexiones de benedicto y el vacío que queda para establecer una ética pública una moral pública quien lo llena el positivismo jurídico es decir hagamos leyes y las leyes determinan yo me acuerdo una discusión que tenía con una joven española hace unos años esto ya lo he comentado en otro lugar hablábamos sobre uno de estos temas providas sobre el matrimonio sobre el aborto sobre no se que y para esta muchacha indudablemente una muchacha muy inteligente que no era ninguna tonta una muchacha inteligente una muchacha de buenas calificaciones en la universidad que se expresaba con elocuencia y con fuerza para esta muchacha la discusión termina en pues eso ya está aprobado aquí ese es el fin de la discusión para ella ya está aprobado como quien dice el vacío ya ha sido llenado la cámara de diputados o el congreso de la república o el parlamento o el senado o como se les dé la gana llamarlo ya lo determinó y como ya lo determinó caso resuelto problema resuelto termina la discusión entonces el mundo en el que se está moviendo la mayor parte de la gente hoy es un mundo en el que solo hay dos verdades y un hecho las dos verdades son la verdad de lo que digan los científicos que se ve que tiene que ser verdadera porque cada vez tengo un celular mejor la verdad del sujeto porque yo te respeto a ti tú me respetas a mí creo que me estoy sintiendo un poco lombriz creo que mañana seré lombriz y tú tienes que respetar eso porque soy lombriz ustedes se ríen pero hubo una señora en un hospital en Estados Unidos que dijo yo no soy I'm not a she I'm not a he yo no soy una ella o sea no soy mujer yo no soy un he yo no soy un hombre call me it yo soy un ello y entonces por allá alguien se equivocó y le dijo she o le dijo her o le dijo alguna de los pronombres propios del sexo femenino y de inmediato ella demandó no yo soy un it it y a mí me tienen que decir it esa es la locura en la que está el mundo es decir tenemos verdad científica que no resuelve los dilemas morales subjetivismo que no resuelve los dilemas morales y que más tenemos y leyes y cuál es el último problema de las leyes como lo saben muy bien los que están cerca de los sistemas parlamentarios y de los sistemas políticos el gran problema de las leyes en el sistema actual es que todos los legisladores tienen un precio la cosa es tan descarada que si ustedes recuerdan en la última elección presidencial en Estados Unidos para saber quién tenía más probabilidades de ganar ustedes recuerdan cuál era el indicador que se utilizaba incluso más que las encuestas el indicador era cuánto dinero ha acumulado tal candidato cuánto dinero ha acumulado tal candidato en aquella época pues era Hillary Clinton versus Donald Trump y entonces más o menos la lógica era Hillary Clinton ha acumulado voy a decir una cifra 60 millones de dólares en este momento Trump ha acumulado solamente 30 millones luego esta elección es de Hillary cuál es el nivel de descaro al que hemos llegado para que se pueda pronunciar una frase de esas en la televisión y no venga una avalancha de críticas la gente está convencida de que finalmente es un tema de dinero si metes suficiente dinero entonces a través de ese dinero tú no solamente puedes hacer un lobby eficaz con los legisladores sino que también puedes hacer campañas de ingeniería social intensísimas acuérdense que por ejemplo la campaña pro aborto en Argentina ha recibido millones de dólares inyectados desde el extranjero ellos saben cómo se logran las cosas bueno eso explica muchas cosas eso explica por qué tenemos esas relaciones de amor y odio con la verdad resulta que con esos modelos de verdad las verdades que nos gustan son las verdades científicas y las verdades subjetivas y las verdades que no nos gustan son las verdades que tienen que ver con el espacio de lo que es bueno y lo que es malo de lo que es moral o es inmoral ahí no hay espacio para la verdad ahí no existe la verdad y ahí entendemos también el tema de la obediencia por eso ustedes se dan cuenta que todos los que reclaman obediencia siempre te presentan algún género de estudio científico estudios científicos han demostrado que la grasa abdominal se debe a estas y estas circunstancias esto que usted está comiendo tiene un efecto lo chistoso de esos estudios es que esos estudios son verdad pero si tú vas al detalle del estudio científico el estudio científico habla de una correlación posiblemente causal en un 0.02% pero ya eso da para hacer una publicidad estudios han demostrado que si usted come más de este alimento entonces usted va a ser una persona todavía más deforme ¿ve? entonces de esa manera se presenta un cierto estudio científico y apenas la gente oye que hay un estudio científico y apenas la gente de su subjetividad dice ay yo quiero ser como esa modelo yo quiero ser como ella yo quiero ser ese vientre plano plano yo quiero tener ese cuerpo yo quiero ser como ese hombre entonces desde la verdad subjetiva y desde la verdad científica manipulada manipulada nos llevan a donde quieren llevarnos y desde la verdad científica manipulada y la verdad subjetiva se maneja el tema del poder y tú logras las multitudes que quieres y tú logras hacer casi todo lo que quieres terminemos esta reflexión como siempre solemos hacerlo contando cuáles pueden ser los antídotos como comentaba hace tiempo en algunos de los cursos de filosofía porque nosotros en otro tiempo hacíamos cursos de filosofía hace un tiempo que no hacemos cursos de filosofía hay que hacer unos cursos ustedes se dan cuenta la importancia que tiene la filosofía con todo esto que estamos diciendo bueno como comentábamos en uno de esos cursos la solución no es tratar uno de blindarse frente a la crítica la solución no es encerrarse en una especie de pietismo ese fue uno de los recursos que en su momento surgió así por ejemplo en el siglo 16 17 tuvo mucha fuerza en la historia de la espiritualidad ustedes lo pueden ver una tendencia que se ha llamado la devocio moderna la devocio moderna que tiene su expresión cumbre en una obra en una obra llamada imitación de Cristo de Tomás de Kempis la devocio moderna más o menos toma la siguiente actitud que algo tiene de saludable pero que es absolutamente insuficiente en nuestra época la devocio moderna es que no te importe que no te importe lo que hace el mundo que otros van corriendo detrás de sus ídolos y mentiras que a ti no te importe tú recoge tu corazón entra en la contrisión entra en arrepentimiento adora a tu Dios vuélvete de él hay cosas buenas ahí hay cosas muy buenas de verdad que necesitamos ese espíritu de recogimiento de arrepentimiento y de adoración pero el problema de la devocio moderna en su gran mayoría ¿cuál es? el gran problema es que ese estilo de espiritualidad no intenta ningún género de comprensión ni de diálogo con el mundo exterior sino que crea más o menos una burbuja blindada y en esa burbuja blindada nosotros aquí por lo menos si sabemos quién es el Señor allá allá en lontananza se caen las bombas atómicas hay tornados terribles hay huracanes erupción de volcanes el mundo es un caos pero aquí nosotros sabemos quién es Jesús y nosotros le amamos si hay algo bueno ahí hay algo muy bueno ahí hay un espíritu de resistencia que es una base pero no es una base suficiente porque si no estás ayudando a entender ese mundo tampoco estás ayudando a evangelizarlo y además estás en un grave peligro que lo han experimentado muchas personas personas que han entrado por ese camino y es que en un momento dado la burbuja se rompe y muy fácilmente te vas de un extremo al otro entonces eso no funciona yo no recomiendo ese estilo de espiritualidad encerrada no creo que ese sea el camino tampoco recomiendo lo que muchos están haciendo hoy y que tiene un nombre en la iglesia se llama herejía modernista por favor otra palabra para investigar usted en su papelito todavía le caben varias palabras ahí en su papelito escriba modernismo la herejía modernista lo que intenta hacer es algo así como tomemos la suave a ver la gente hoy no va a recibir ese mensaje ese mensaje de fidelidad matrimonial hasta la muerte no van a entender eso ese lenguaje de virginidad hasta el matrimonio no lo van a entender ese lenguaje de aunque se quieran y sean fieles es el par de lesbianas por ahí no es el camino no lo van a aceptar como no van a aceptar eso entonces digamosle a la gente lo que si va a aceptar entonces vamos a decirle a la gente eso que ya estás haciendo eso es y entonces la persona me mira levanta los hombros y dice tan grande y tan bobo y se van porque les parece una soberana estupidez es decir que llegue una persona a hablarme de Cristo y que lo único que me dice es que la vida que ya estoy llevando es una vida cristiana pues igual me has podido decir musulmán o lo que sea vete tú a lo tuyo púdrete y eso es lo que está pasando donde el modernismo como herejía ha prosperado en el mundo occidental que es lo que ha sucedido en las sociedades en los países donde este tipo de modernismo modernismo significa que herejía modernista eso es lo que significa modernismo que es lo que ha sucedido en los países donde el modernismo ha entrado es decir donde están esos sacerdotes o esos pastores o esos predicadores complacientes que a todo van diciendo mira si en el fondo el ideal sería otra cosa pero como eso te va a quedar grande como no lo vas a poder hacer como de ninguna manera eso es posible pues entonces que le vamos a hacer siga por donde va simplemente no llame pecado a eso para que no esté traumatizado para que no le den ganas de suicidarse entonces tenemos como es el caso por ejemplo este sacerdote jesuita que está haciendo tanto daño James Martin que lo invitan a predicar a todas partes incluyendo en el congreso internacional de familias que organiza la iglesia católica en Irlanda en todas partes tiene que estar James Martin y que predica James Martin mira como tú eres una persona que tiene esa tendencia entonces no te traumatices porque si le decimos al pecador que está pecando se ofende eso a ellos les duele ellos se sienten mal y si se sienten muy mal a veces se deprimen y si se deprimen a veces se suicidan entonces no podemos hablar de pecado no podemos culpabilizar a la gente esa es la predicación que está haciendo ese hombre hay veces que toca nombrar las cosas así con nombre y apellido llégueme el agua donde me llegue hay veces que hay que hablar así entonces usted se da cuenta de lo que está sucediendo y esos predicadores existen y también en Colombia hay algunos que predican de esa manera a veces abiertamente aquí son menos descarados a veces en el confesionario entonces tenemos un caso muy doloroso hay un movimiento que yo he querido mucho lo he respaldado mucho lo conocí de cerca se llaman los retiros de Emaús es un movimiento bello hermoso yo lo conozco pero han sucedido tragedias en los retiros de Emaús y digo esto precisamente porque amo los retiros de Emaús que tragedias de por Dios señores de Emaús vigilen que sacerdotes llaman a confesar entonces yo ya conozco el caso de una persona con severa tendencia homosexual llega a donde el sacerdote y el sacerdote le dice no eso no es pecado eso no tiene problema usted quédese tranquilo usted es así entonces aceptes 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 entonces fíjese el daño tan salvaje entonces hemos visto dos cosas que no son solución encerrarse en una burbuja de piedad no es solución no es solución otra cosa que no es solución entrar a negociar todo a vender barato el evangelio vamos a vender barato el evangelio a vender el evangelio a ver usted como quiere el evangelio hombre yo quisiera un evangelio no sé con un poquito más picante un evangelio así que permitiera no sé más excitante más interesante bueno tendrás tu evangelio usted que quiere yo quiero un evangelio que me deje abortar para eso tenemos un movimiento que es un movimiento asqueroso que se llama católicas por el derecho a decidir ese movimiento no es católico no es católico engañan a la gente confunden a la gente ese movimiento católicas por el derecho a decidir o como se llame eso no tiene ninguna aprobación de la iglesia usurpan el nombre hacen mucho daño entonces hay gente que todo lo soluciona de esa manera lo que tú quieras yo lo voy a admitir la que fue en un momento dado presidenta usemos esa palabra presidenta de los episcopalianos es decir la rama anglicana en Estados Unidos la que fue presidenta de los episcopalianos en Estados Unidos ella tenía una idea tan triste y eso se está metiendo en la iglesia católica la eucaristía es la mesa del señor todos tienen que caber en la mesa del señor venga venga que no te arrepentiste no importa que estás en pecado no importa Jesús te ama Jesús te ama Jesús te ama Jesús te ama y venga todo el mundo aquí a comulgar por supuesto que ellos no tienen eucaristía verdadera mucho menos celebrada entre comillas por ese tipo de mujer que tampoco es verdadera sacerdotisa o sea hay un mentira sobre mentira sobre mentira entonces dése cuenta que esa no es solución no es solución una burbuja de piedad encerrémonos y sintamos aquí que si le estamos dando a Cristo lo que se merece no estoy de acuerdo con ese modelo no es la mejor idea tiene cosas buenas pero no es segundo tampoco es solución eso de vendamos barato a la fe eso tampoco es solución tercero entonces hay otros que toman el rostro resignado y dice padre usted me ha dicho lo que yo sabía esto se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó no sé si conocen esas personas que hablan con suspiro se acabó se acabó se acabó ya está ya está ya está se acabó entonces eso tampoco es solución esto que estoy diciendo no es un llamado ni a la desesperación ni es un llamado al cinismo ni es un llamado a encerrarnos en el pietismo el camino es el camino largo y cual es el camino largo el camino largo es necesitamos fortalecer la base de nuestra fe eso como se llama querigma el anuncio de jesucristo como señor de nuestra vida la grandeza del arrepentimiento por el pecado sin cambiarle el nombre a los pecados la confianza absoluta en el poder de su misericordia eso lo necesitamos esa es la entrada si no se entra por la puerta del arrepentimiento probablemente no se entra nunca ese es el camino y el reconocimiento de jesús como el señor con júbilo con convicción y con gozo segundo necesitamos hoy más que nunca una formación muy completa y ustedes se dan cuenta por lo que hemos tratado de abreviar en esta charla en esa formación se necesita historia se necesita filosofía se necesitan buenos muy buenos maestros muy buenos maestros los cuales escasean son pocas las instituciones que uno puede recomendar para los que conozcan el idioma inglés la dominican house of studies la casa dominicana de estudios de washington tiene buenas publicaciones buenas revistas el instituto juan pablo segundo es completamente de fiar hasta el año dos mil dieciséis de ahí en adelante puede que si puede que no debe haber cosas buenas y otras que no el instituto juan pablo segundo es de fiar la inmensa mayoría de las publicaciones de la universidad de navarra son de fiar en estas materias la gran mayoría si no todas las publicaciones aquí en colombia de la universidad de la sabana son de fiar la gran mayoría hay páginas católicas bastante buenas hago una lista rápida en temas doctrinales y espirituales no se les olvide corazones.org es una buena página buen material buenas dudas temas morales ahí se puede estudiar el catecismo de la iglesia católica lo tienes online lo tienes por todas partes es buen material buen material antes de que se les ocurra cambiarlo lo que la edición actual buen material es muy bueno ahí puedes aclarar muchas cosas hay una página un poco atrasada un poco descuidada en estos días pero que tiene grandes colecciones sobre todo de temas científicos y filosóficos muy bien hechos se llama arbo con b corta arbo.net arbo.net es buena buenos materiales hay ahí hace prensa existe así prensa así prensa es una agencia de noticias que es buena en general es buena pero yo estoy hablando aquí de hace prensa con e hace prensa.com es buena muchos artículos requieren pago exista esa limitación pero bueno ellos tienen ese modelo pero aún lo que tienen gratis es muy bueno me atrevo a poner mi propia página fraynelson.com hay muchos artículos si ustedes se van a las categorías aunque necesitamos mejorar la semántica de esa página fraynelson.com tienen muchas cosas hay buenos canales para crecer en la convicción cristiana para aprender a amar la riqueza de la iglesia aunque le falta mucha estructura filosófica teológica pero da unos elementos fundamentales muy buenos hay un canal de internet que está creciendo de origen español llamado Tecton T-E-K T-O-N Tecton Tecton es un buen canal hay también estudios históricos económicos psicológicos y de conversión buenísimos en una serie de publicaciones y sobre todo de videos que produce un centro católico en el norte de España en Cantabria se llama el hogar de la madre hogar de la madre muy bueno los estudios que tienen sobre los temas que hemos hablado hoy ilustración nominalismo masonería no hemos tocado aquí lo de la masonería excelente hogar de la madre es muy muy bueno y los especialistas que llaman ahí no son ningunos tontos no son personas que te van a decir dos o tres cosas simplemente por salir del paso te presentan datos te presentan estudios en Colombia estamos cortos en eso pero hay otra página por recomendar aquí en Colombia se llama razón más fe razón más fe es una buena página va creciendo va fortaleciéndose tiene mucha cosa interesante entonces el camino cuál es un gran querigma una muy buena formación cristiana y sobre todo vida de comunidad por favor esto no es solo estudiar yo conozco como se vuelve el corazón de las personas que solo estudian la fe se van volviendo muy amargados muy amargados ¿por qué? porque cuando solamente estudias lo que logras detectar desde tu torre de investigación es que el mundo está picho está podrido es lo único que puedes concluir entonces uno tiene que estar en una comunidad porque en la comunidad con la oración aquí la gente canta entonces lo ponen a uno a cantar lo ponen a uno a aplaudir por ejemplo yo pude detectar que la persona que mejor aplaude en esta asamblea se llama Roberto Buitrago ese si sabe aplaudir tipo tiene ritmo si quieres conocer que cosa es el amor ¿se acuerda una canción que por eso nada si quieres ¿qué más dice? si quieres ¿qué más? no hemos fracasado no se sabe en la letra si quieres disfrutar su fuego y su calor canta conmigo está ven Espíritu ven Espíritu ven Espíritu Santo de Dios estoy mal yo ven Espíritu ¿qué sigue? ven Espíritu ven Espíritu Santo de Dios fuera de cámara si ustedes oyeron al hombre el aplauso eso está muy bien ¿dónde está mi amigo? ahí está eso así es entonces por ejemplo yo miro yo aprecio mucho a Roberto y él me ha ayudado también con esto de la cruz él me ha dado unos consejos muy buenos yo tengo que recibir la cruz este año espero que Roberto u otra persona me ayude Roberto es una persona que nos ha hecho mucho bien entonces mira yo he visto a Roberto durante estos años Roberto cuando llegó aquí era una persona un poquito tiesa un poquito tiesa él parecía un poco egipcio un poquito tieso entonces cuando yo veo a Roberto llevando el ritmo ven Espíritu eso a uno lo hace sonreír a uno le da ternura entonces por ejemplo tengo aquí otro amigo que se llama usted se llama Juan Pablo ¿no es? hay un Juan Pablo Palma ¿sí es o no es? Juan David es Juan David Palma Juan David Palma miren mirenlo ahí un momentico mirenlo mirenle su peinado miren eso es entonces usted ve es un muchacho que tiene su peinado que tiene su estilo además el hombre juega golf con F prolongada golf es más es un duro para el golf y está aquí y está feliz entonces cuando Juan David me da la paz a mí me reconcilia un poco con la vida hay otro personaje que se llama Albita ¿dónde está mi amiga Albita? allá está estas gafas hay que cambiarlas no es usted a ver a Albita levante la mano Albita esa es Albita ustedes ven Albita es una persona tan joven tan linda a veces me da la paz a veces no me da la paz a veces me trae empanada a veces no trae empanada pero Albita es muy linda entonces cuando yo le doy el abrazo a Albita el abrazo de la paz cuando veo su sonrisa cuando me da la paz un José Luis Durán cuando veo que Jaime Barrera así vino este viernes si ese tipo de cosas le dan alegría a uno uno no puede vivir la fe cristiana estudiando sobre la pantalla de un computador la pantalla del computador es necesaria para dar la pelea pero uno no solo necesita pelear uno necesita alegrarse necesita reírse necesita sentirse amado necesitamos comunidad bueno hermanos tres palabras que el mundo no quiere oír pero que tanto necesita verdad obediencia y poder gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo perdieron entonces Dios vamos vamos x